Música Mi nombre es Ángelo, nosotros venimos desde Patofanoma y vinimos a un kilómetro de la frontera sinceramente llevamos ya cuatro días en la caminata no ha sido muy fácil porque sinceramente el clima, todo nos ha afectado pero aquí estamos y vinimos por una sola razón, llevarnos las escrituras para nuestras casas ya tenemos años de estar en lo mismo, de estar de generación en generación y no se nos escucha y aquí estamos a ver que vamos a, vamos a ver que si no nos vamos de aquí hasta llevarnos las escrituras para nuestras casas ya esto no puede acabar, nosotros también somos chicos, nosotros también somos parte de un pueblo nos tienen que escuchar, ya Patocanoma se ha estado demasiado olvidado por cada uno de los gobernantes que ha habido en el país ya no es justo, no es justo para nosotros, mucha gente necesita pedir préstamos para construir sus negocios hacer inversiones y en la zona no se ha podido hacer inversiones por lo mismo, por la falta de escrituras por la falta del dictamiento, nos tienen en el olvido totalmente ya esto no puede continuar, ya esto no, ya el pueblo se cansó vamos todos juntos, por eso venimos a luchar y si no nos hacen aquí, si no nos hacen caso, allá vamos a tomar medidas más, todavía más efectivas para que nos escuchen de verdad entiendo que la gente de la frontera norte también se ha solidarizado todos se han unido, todos los diferentes la zona norte, San Ramón, todas las diferentes instituciones que han unido para apoyarnos porque al igual que ellos también hay muchos que no tienen propiedades, no tienen título de propiedades y de todo entonces los han estado apoyando también la gente de San Ramón, ayer estuvo con nosotros en la camina hasta bastante tiempo sinceramente se les agradece demasiado muchos más también nos han estado apoyando también mandándonos cosas y cosas y entonces esto es una gran ayuda también